Es muy gratificante ver que más de 1200 personas dedicadas a la ciencia, a la investigación, a la tecnología se hayan congregado aquí para discutir qué vamos a hacer en este diseño que empezó en el 2020 con el conocimiento en Argentina. Es muy importante porque definitivamente, lo he dicho muchas veces, pero lo han escuchado decir muchas veces, pero lo digo con convicción, las sociedades ricas son las sociedades que desarrollan la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología. Allí está el verdadero progreso y el verdadero desarrollo de las sociedades. Porque nosotros sí creemos que el Estado existe y está llamado a igualar condiciones cuando el mercado desiguala. Y entonces nosotros sí creemos que el Estado debe involucrarse en la educación de los chicos y en la educación de la gente, que el Estado sí debe involucrarse para desarrollar ciencia y tecnología y que el Estado sí debe cuidar la salud de sus habitantes. Lo creíamos. Lo creíamos. La ciencia y la tecnología en Argentina tiene un destino maravilloso si es que nos ponemos nosotros la idea de que en la ciencia, en la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología están las fortalezas de las naciones. Agregarle más valor a la producción primaria que ya tenemos y que así vamos a favorecer el desarrollo industrial, vamos a generar empleo, vamos a tener una Argentina que funcione, un país que funcione. No hay otro modo. No hay otro modo. Resignarnos a comprar la tecnología que se produce en otras latitudes del mundo solo nos condena a seguir siendo dependientes. Y para ser soberanos también tenemos que desarrollar nuestra ciencia y nuestra tecnología.